Pitch Out Podcast Una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes con Gustavo Peña y César Álvarez Playball Buenos días, buenas tardes y buenas noches bienvenidos a un episodio más de Pitch Out Podcast Pitch Out, así nos encuentran en todas las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram en Youtube, suscribirse, darle like, campanita, comentario, compartir y difundir muchísimas gracias a los que nos ven, nos escuchan en cualquier plataforma de audio, en todo con una producción de Jorge Valgar hoy no está Guzzi Sport, pero sigan a Guzzi Sport César Albarrami, ya tenemos campeón en la Liga Mexicana del Pacífico Los Naranjeros de Hermosillo ya en el próximo episodio con el buen Guzzi lo vamos a platicar a detalle que nos cuente sus experiencias y sus anécdotas en Mazatlán qué tal le fue, qué tal lo vivió porque pues es lo importante tú cómo crees que le haya ido Jorge yo sé, o sea, solo sé que no lo disfrutó tanto o sea, disfrutó, pero no como lo hubiera querido porque pues sí como lo mencioné Naranjeros de Hermosillo campeón de la Liga del Pacífico pero este episodio vamos a hablar sobre esta Liga Mexicana de Softball que justamente ahorita que estamos grabando va a iniciar, va a comenzar es un día histórico porque pues nace una nueva Liga en el que vamos a comentar un poquito cómo se va a jugar cómo el formato las reglas los primeros juegos qué esperamos qué veremos porque va a estar muy emocionante y pues vamos a meternos a detalle en el que pues son seis equipos ya los mencionamos Diablos Rojos bueno cómo lo diré Diablos Rojos del México pues sí, ¿no? Diablos Rojos del México los Diablos Rojos Femenil así lo tienen ellos las Bravas de León las Olmecas de Tabasco el Águila de Veracruz softball femenino femenil y las Charras de Jalisco Charras de Jalisco softball bueno estos son los seis equipos que van ah, y los sultanes femeniles se me estaban olvidando en el cual son seis equipos en el que van a estar compitiendo del 25 de enero al 3 de marzo que termina la temporada regular van a ser 24 juegos por equipo 12 en casa y 12 de visita los juegos nada más van a ser jueves viernes, sábado y domingo como lo mencioné estamos por iniciar esta temporada hoy viernes que sale el episodio ya se juega el juego 2 ya habremos vivido los primeros momentos en el que van a ser juegos a siete entradas algunas de las reglas a destacar es que no va a haber knockout o sea que no por diferencia de carreras no va a parar el juego después de la séptima entrada en entradas extras que sea de la octava en adelante van a haber corredoras en segunda base las bases pues van a ser sin lanzamiento o sea va a ser intencional o sea directamente le das la base pues también no va a haber reloj no va a haber replay no va a haber nada de estas circunstancias que estamos acostumbrados a ver en la liga de béisbol en la de hombres y pues sí vamos a mencionar no más rápido el calendario un poco cómo va a iniciar esta temporada en el que en cada estadio de los seis los boletos están siendo muy accesibles están encontrando boletos desde 100 pesos y creo que el más caro anda como en unos 200 por ejemplo algo interesante es que también esta primera jornada se está viendo mucho sold out o sea se está llenando el estadio tanto en los diálogos rojos que van a jugar en el estadio de Seúl Águila de Veracruz que se van a jugar en su estadio Olmecas igual Tabasco Sultanes Charras y pues la primera jornada es Charras de Jalisco visitando a las Bravas de León las Diablas Rojos del México visitando a Olmecas de Tabasco el Águila de Veracruz a Sultanes Femenil estos son los juegos de jueves a viernes luego en enero el sábado y domingo perdón van los Bravos de León visitan a los Charras de Jalisco el Águila de Veracruz visitan a los Diablos Rojos del México Olmecas de Tabasco a los Sultanes de Monterrey y pues mencionar que también la primera zona de playoff los primeros playoffs van a ser como un tipo Ron Robbins en el que de los seis de las seis sí concursantes los seis equipos participantes van a calificar cuatro el cuatro contra el uno el dos contra el tres y esa serie se van a llevar a cabo del cinco de marzo al domingo diez de marzo si es necesario porque van a ser juegos a ganar tres de cinco igual en la serie de La Reina que va a ser del once de marzo al diecisiete de marzo y pues tal cual ya va a iniciar la liga ya va a empezar ya tendremos más información en la próxima semana ya sabremos un poco más a detalle veremos a distintos jugadoras juegos obviamente es una liga en la cual se tiene que aprender simplemente en la presentación se mencionó los mismos managers las managers y el manager lo mencionaron que era algo que estaban esperando que esto va a traer a mucha gente que va a llamar mucho la atención porque es algo que parecería que es enfocado a las mujeres pero es para todo público o sea todo mundo va a ser un deporte distinto ya lo vivimos en Tokio 2020 2021 en Japón en los Juegos Olímpicos en las que la selección queda en cuarto lugar obviamente esta planeación es para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el que regresa el softball y el béisbol y pues seguir dejando en alto toda esta parte de del softball femenil en el cual creo que está llamando la atención que va a ser algo que va a romper muchos récords porque simplemente se está diciendo que en esta jornada inaugural en Monterrey se puede romper un récord de asistencia porque ya llenaron gran parte del estadio creo que nomás les falta como el tercer nivel y tal cual creo que tenemos que vivir esta experiencia como lo mencioné ya la próxima semana con más datos más información viendo los juegos en los cuales se van a poder ver desde Fox Sports High Sports ESPN o sea va a tener una gran difusión va a ayudar mucho a este deporte a que crezca a que tengamos más temporadas y como se mencionó en la presentación que van a ir ampliando poco a poco que de seis equipos a lo mejor pasemos a ocho a diez quien sabe y se vayan armando grandes rivalidades y de verdad muchísimas gracias nos vemos en los próximos episodios esto nomás fue un pequeño episodio para hablar sobre un poco de que ya va a iniciar el softball de que estamos en esta parte también para cubrirla para hablar y a disfrutar estos primeros cuatro juegos y ya veremos los próximos cuatro en los que se vienen cositas interesantes de Olmecas visitando las charras Diablos contra Sultanes Veracruz contra Bravos y saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter Facebook e Instagram Pichot Podcast Podcast Picha en YouTube suscribirse darle like campanita comentario compartir y difundir de verdad muchísimas gracias a los que nos ven nos escuchan ya en el próximo episodio ya hablaremos sobre la final de la Liga Mexicana en el Pacífico serie del Caribe a lo mejor un poco también hablar sobre los resultados que pasaron en el softball y Jorge Valgar Guzzi Sports es Alvar Rami nos vemos de verdad muchísimas gracias bye y cayó el loud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el play ball